¡Viene San Lorenzo! ¡Atención que pide Gordillo! ¡Le zurda! ¡Rosy! 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 ¡Le sacó el empate a Fernández Mercado! ¡De acuerdo! ¡Qué jugué este chico! ¡Eh! ¡Rosy! 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 ¡Rosy acaba de salvar a Buca! ¡Una pirada fenomenal de Julio! ¡Viene San Lorenzo! ¡Lo que sacó el arquero por el amor de Dios! ¡Lo que sacó el arquero me quiero morir! ¡Fatura Abraúna! ¡Impresionante! ¡Impresionante, Brown! ...está en el área, el centro buscando la hablante y le queda la pelota a Blanco. ¡Tres primero, Blanco! ¡Barovero, Barovero, 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 Barovero! ¡Barovero, Barovero! ¡Genial, estupendo, brillante el arquero de River! Después estaba invalidada la acción. ¡Se hace! ...con Barrores esperando. Romero Gabarra, el centro atrás. ¡Lo sacó el arquero! ¡Lo sacó el arquero! ¡Se puede creer! ¡Se lo sacó a Pusito, que aparecía por atrás! ¡No se puede creer que fue golpeado el número 7! ¡La pelota de estos ricos que lo tiró! ¡Una locura, eh! ¡No, no se puede creer! ¡La pelota que sacó el arquero! ¡No! 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 ¡No!